el murciélago despliega las alas y ahora habrá que situar dos soldados de estos y creo que hay que situar a los dos que van con el creo efectivamente y ahora hay que mover estos de aquí para hacerle hueco al otro necesito dar este muerte este también vale vale que lo puedo mover sin salirme también lo tengo que mover la carta del camino y poner ahí a otro del escudo para que refleje ok lo tenemos no sé si queda algo más que hacer este puzzle me ha volado tío este flashback con Lara vale ojo ahí está la reina blanca como la libero juntad los dos aquí al medio a ver el dibujo no sé no veo nada que tanto un soldado aquí veis que hay como una X aquí como libero a la reina aquí me acabo de perder todos los escudos no se pueden mover los escudos no se pueden mover no sé si este es de otro color pues por el reflejo parece de otro color traerlo para atrás no, no, son iguales son iguales pero no tengo muy claro lo que hacer voy a probar poniendo este aquí no sé si te pongo aquí no ocurre nada no es especial este de aquí no sé qué hay que hacer con la reina subo las escaleras aquí no deja interacción posible aquí no hay interacción voy a subir hay que liberar a la reina blanca hay que liberar a la reina blanca ¿pero cómo? no hay nada aquí arriba no hay nada aquí arriba no hay nada aquí arriba no pensaba que había que habría algo por aquí esto es para el murciélago voy a hacer algo con el murciélago no, no parece veo el globo terráqueo tira una luz como blanca vamos a probar hay que poner el globo saca una luz blanca allí ¿veis? hay que desviar esa luz blanca hacia la reina que está ahí abajo hay una X ¿veis la X que hay aquí? que forman aquí estos reflejos no hay nada, ¿no? esta ilustración enigmática recuperada del mal soleo maldito y vacío podría ser lo que nuestra valerosa ya puedo liberarla solo tenía que mover eso bueno, ya está liberará liberó a su amor aquí lo voy a poner en punto rojo ahí está, joder con el corazón a mil Lara cruza el umbral hacia lo desconocido son cosas de mamá esto es esconder las cosas a otro nivel el camino estaba oscuro y protegido por un diálogo dijo el caballero rojo la reina blanca lo hizo conmigo sonrisa que nos ha entido nada los diálogos no me dan miedo no me juzgan nada cuéntame tú y yo cabalgando sobre un tiranxaurio en equipo y vamos trabajando como siempre le ha faltado decir eso ¿por qué? 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 esto es muy, muy importante no puedo abandonar mis responsabilidades a punto de... siempre estás igual tu obsesión está viviendo esta familia ¿obsesión? ¿estoy obsesionado? estás perdiendo la infancia de tu hijo porque siempre estás en alguna tumba en la otra punta del mundo ¿por qué no eres feliz? ¿con lo que? por el amor de Dios tú no tienes que afrontarlo ¿papá? por el amor de Dios no lo entiendes esa es probablemente la más importante tengo que hacerlo no lo ent... ¿papá? ¡papá! 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 Esa ventana abierta, ¿eh? Pueblo los de la trinidad. No fue un suicidio. Joder, me parece con otra ropa y todo. Estoy sudando muchísimo. A ver, tenemos aquí cosas en inventario. Única de jaguar emperatriz. Esta única está fabricada con piel de un jaguar emperatriz que casi acaba conmigo. Piel oscura te camufla de los enemigos. Ventajas, vigilancia enemiga. Los enemigos tardan más en detectarte e identificarte como una amenaza. Vamos a equiparla. Y en las pernas lo mismo. Vigilancia enemiga y, además, movimiento silencioso. Reduce el ruido al correr, lo que hace que sea más difícil detectar a Lara. Vale, venga. No se nos esté atuendo de ahí. Vale, y ahora sí. Con esto puesto tenemos... Bueno, en el inventario puedo hacer mejoras. ¿Este es el que estoy utilizando? Vale, este no tiene mejoras disponibles. Violet tampoco. Sí, yo tampoco. Equipo no. Pues vamos a mirar las habilidades. No sé si tengo algún punto de habilidad más. Si no... Solo tengo uno. Pues entonces no hay mejoras que hacer. Bueno, Jonah. ¿Pero que seguir o qué? ¿Dónde deliberan las gemelas? ¿A qué se refiere? Las montañas o algo se refería. ¡Vamos, Jonah! Por favor, Jonah, sin quedarte atrás y dejarme con un jaguar. Te lo pido eso, ¿eh, Jonah? Crack. Ok. ¿A dónde vamos? Pues al frente porque no hay nada. Izquierda o derecha. ¿Es por la derecha? Pues voy a ir por la derecha, ¿vale? Paso de caminos alternativos. Creo que hay muchísimos caminos aquí con muchas cosas alternativas, ¿eh? Daria. En este momento voy a seguir un poquito la historia, ¿eh? Me parece seguir con la historia principal. Ojo, nada por aquí. Vale. Hasta ese punto tenemos que llegar. Ojo. Vamos a abrir aquí a ver qué hay. A ver si puedo abrir. Sí. Sí podemos. Va, que hay por aquí oculto. Mapas de archivistas. Trae. Vale, esto va a revelar, pues... Cosas. Reve las cosas, género. Vale. Voy a empezar aquí Ganja. Y nos vamos... Nos vamos en esa dirección. Ojo. ¿Qué pasa? Mierda, la Trinidad. Agáchate. Está la Trinidad aquí, tío. Camuflarse. ¿Lo estás viendo, Yona, que se está camuflando? No es el de logística, ¿no? 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 Ve, un momento. ¡Los tengo! Espera, son aliados. Pero mantén los ojos abiertos. Yo me encargo. Ya está completamente oculta, eh. Hola. Uno menos. Uno menos. Vale. Por allí no hay enemigos. Por aquí sí. Parece que eso no. Por aquí nada. Por ahí otras parece que tampoco. Supongo que me voy a meter por aquí, ¿no? Vale. Rápido. Vale, ya no he ventilado el que había ahí. Viene, viene, viene. Yo no he encargado por debajo. Ojo, eh. Ojo. Vale. Sí, quedan dos. Vamos, vamos. No menos. Ojo. Vale. No sé si me detectaban, eh. Espero que no. Parece que sí. Me lo ha dicho allí como si me hubiese detectado. Pero no. Me ha detectado. Vale, he pillado por aquí restos. Y este se ha ido por aquí arriba. Supongo que hay que seguirlo. Vaya. ¿Tengo que hacer algo? No. Bien jugado. Oh, bien jugado y tenemos fusil, eh. Eso se agradece, eh. Y se te ocurra. Vale. Vale. Bien, Jonas. Bien. Bien jugado. Vale, de repente tenemos pistola y fusil. Vale. Perfecto. Para evitar que venga un jaguar a liármela. Marque Vicario 2. Nuevo equipo adquirido. Y la B45. Podado del monaguillo. La fuerza de la trinidad. Una pistola equilibrada, apto para no sé qué. ¿Qué pasó? Ella perdió a Mika. Y la familia perdió su hermana. Pero después de este hito. Podía predecir las erupciones orgánicas. Las mentes. Y yo... ¿Fabricar flechas de fuego? Anda. Bueno, no sé que viene a contarme ahora la historia de aquí de la abuela de que... Predice las cosas. Vale, Jonas. Vale, hay que prender fuego... Sí. Puedes prender fuego. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Vale, tengo que hacer flechas de fuego. Sin más. Por favor, ¿cómo se fabrica la flecha de fuego? Que no me he enterado, tío. Ahora. Hay que dejar pulsado, vale. Y R1 para fabricar. Voy a fabricar... Voy a fabricar tres. Voy a fabricar tres. ¿Qué caso? ¿Cómo utilizo la flecha de fuego? ¿Cómo cambio de una a otra? Eh... He estado arriba... R1. Vale, vale. Disparando con R1, no simplemente. Creo, creo que sí. Venga, vamos. ¿Alguna idea sobre las gemelas de la misma? Podrían ser cualquier cosa. Una pareja de monumentos, montañas, ríos... Supongo que lo sabremos cuando lo veas. Sí. Oh. Vale, vale, vale. Pillamos aquí recursos. Importante pillar recursos para hacer flechas, explosivos y... Todo eso que siempre viene muy bien. Ahí abajo hay gente. Espero que sean amigos. Será mejor que hables tú. Son los lugareños. Hola. ¿Hay algún sitio cerca donde podré pasar la noche? ¿Cómo os habéis encantado tanto en la seda? ¿Os habéis perdido en una excursión? No. Antes vinieron por aquí unos tipos que buscaban ruinas. ¿Váis con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ya, bueno. Necesito un descanso. Acompañadme. Perdona por preguntar tanto, pero el único hostal del pueblo es el mío. Ser precavido nunca está nada más. Por cierto, soy yo. A ver. Lara. Pasad, sentados. Carlos, tres. Bueno. ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma y nuestro avión se empezó. ¿Os seas estrellado? Sí. ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Ah, bueno. Volábamos muy bajo. Estamos buscando ruinas mayas. Mayas. Sabéis que estáis en Perú, ¿no? Sí. Una larga historia. Gracias. La verdad es que no pareces el típico arqueólogo. La arqueóloga es ella, yo soy el cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad. No, a no ser que crezca en la selva. No. No me digas que no habéis visto los árboles de pesca. Ja, ja, ja. ¿Dónde la hicisteis? Oh, eh, México. ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes. ¿Dónde? En unas ruinas cercanas hay una pequeña roca con algo parecido a esto tallado. ¿Te importa si echa un vistazo? No. Adelante. Pero te garantizo que no son magias. Mis antepasados eran incas de pura cepa. Bueno, eso tendrá que decidirlo ahora, eh. Descansas un poco. ¿Estás segura? Te prometí un día libre. No le voy a decir que no haga eso. Que te dirías. Igual que me. Vale. Donde delibere las gemelas. Hay que buscar esas ruinas. Hola. ¿No eres nueva aquí? Acostumbre sea no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿No eres de por aquí? No. Trabajo en un barco que golpea unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó y hundió el maldito barco. Uf, la tormenta, eh. La tormenta. Aparte de las catástrofes que iban a venir. De verdad, esto se llama la choza del puerco, tío. Vaya nombre. La choza del puerco, tío. Increíble. Bueno, Jonah, quédate aquí con tu caña de pescar. A ver si pica. Yo me voy. Yo me voy. A ver. ¿Por dónde? Por favor, R3. ¿Vamos por allí? Vamos por allí. Se puede hablar con la gente, pero... Ah, hola. ¿Es parte del equipo de excavación? No, solo pasaba por aquí. Bien. Si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Gracias. Oye. Que he hecho un ojo eso, eh. Comerciante. Vale. Campa revelado, secretos actualizados. Mira, un campamento aquí. Eh... Sigo teniendo un punto. Sí, sigo teniendo un punto. Y... Tema inventario. Tema inventario, sale aquí una exclamación. Puedo hacer algunas mejoras para algún arco, pero... Vale, sí, ahora sí tengo los fusiles, claro. Eh... Puedo equipar este Rage 380. Que es mejor que el marca de Vicario 2. Y después por aquí tenemos el aguijón silencioso. Que... Tiene... Mayor precisión y mayor velocidad de recarga. Menos capacidad de munición. Pero puedo meter mejoras. Y por último tenemos el... K&H Cap. K-A-A... K-A-P. Perdón. Que... También parece que puedo poner accesorios. 0-2. Ninguno. Bueno, pues no sé si puedo ponerle. Igual no puedo ponerle nada. No sé. Voy a poner eso porque es el mejor. Aunque este lleva silenciador. Igual me conviene más este que lleva silenciador, ¿no? Podemos hacer esta mejora cañón pulido. Aumenta el daño. Vale. Aumenta el daño. Correcto. Eso que hace. Más año. Venga. Aumentando el daño. Por aquí. Eh... Mayor precisión. Espérate. La de la capacidad de munición me parece importante. Esta mejora no puedo hacerla. Necesito... Eso que no sé qué es. Esto aumenta la velocidad de recarga. Vale. Sí. Solo. Eh... Mayor cadencia de disparo... Eh... Sí. Venga. Mayor cadencia de disparo. Y por último esto. Y ya lo tendríamos todo mejorado. La vieja un silencioso lo tenemos ya casi, casi a tope. Vale. Correcto. Eh... ¿Me puedo ir? Esto es zona de viajar rápido. Está bien... Está bien saberlo. Bueno, pues vamos a hablar con el comerciante. Esto va por aquí. Mi amigo el comerciante. A ver, ¿dónde es esto exactamente? Todavía está lejos. Está casi... Casi a la salida del pueblo. La salida del pueblo está por allí. Me gustaría hablar con el comerciante a ver qué ofrece. Un pescado fresco. Tiene toda la pinta que está aquí, ¿no? Está como por detrás, ¿no? ¿Dónde están las ruinas? Me parece. Aquí está el comerciante. A ver, hola. ¿Qué puedo hacer aquí? Déjeme adivinar. Omar le envió a extorsionarme. No le daré nada a ese bastardo. ¿De qué estás hablando? De que estoy... Eh... Disculpe. Vi el cuchillo y el arma y pensé que... Eh... Olvídelo. ¿Busca algo en particular o... Solo está viendo? ¿Qué cosas tienes? ¿Qué tengo? Esto es Kuwakyaku. Uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno... Podría hacerlo. Debería hacerlo. Si no fuera por los saqueadores. Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero. No tras la historia. Ya, ya. Muy bien. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero... Vale la pena restaurarlos. Se los enseñaré. Enseñame. Enseñame. A ver qué tienes. ¡Hostia! Pues tiene armas. Tiene armas. Yo tengo piezas de oro. Eh... Casi no tengo suficientes para nada. Vale. ¿Y los accesorios? ¿Qué pasa? Que se compra. Tiene toda la pinta. Bolsa de munición de pistola. Bolsa de munición de fusil. Ancestral. Arnés nueve zancada. ¿Esto qué es? La habilidad de fabricar munición extra. Botas de piel de no sé qué. Flechas silenciosas. Ah, vale. Flechas. Para comprar municiones. Eh... Hierbas. Puedo comprar restos. Pólvora. Pues creo que la pólvora me hacía falta para una mejora. Y puedo vender... Pues básicamente todos los recursos que tengo. Todos los recursos que tengo los puedo ir vendiendo. Tomas de águila. Poder, por ejemplo. No, no. No sé si me servirán de algo las plumas de águila. Seguramente me sirvan para... Seguramente me sirvan para... Crear flechas. Creado más. Lógico. Puedo comprar flechas. Sale a 60 cada una. Vamos a comprar... Cinco flechas. Voy a comprar cinco flechas. Eh... Y voy a comprar... Cienciador de pistola... Más de munición de fusil voy a comprar, eh. Excelente elección. Sí, para llevar más munición de fusil. Vale. Un placer hacer negocios. Lo que tú digas... Crack, fiera... No, no me he quedado con tu nombre. Sé que estabas hablando de un tal Omar... Que viene aquí a saquearlo todo. ¿Puedo comerciar? Ahora... Voy a dejar esto... Por aquí. Casino. Crack, fiera... Es lesiones de fusil Nick. Sinceras no suyo. I pra tener cuidado en mi hermano... Pacino. Ya�, bla heritas... Acála. Se a Splash. Es es eso.. Gracias por ver el video.